Kamala no puede creerlo. Ella se encuentra dentro de su mente siendo guiada por el Dr. Surfer, un personaje que creó en un fanfic. Supuestamente el Dr. Surfer va a ayudarla a buscar las respuestas a todas sus preguntas, pero Kamala ni siquiera sabe qué preguntar. Dr. Surfer revela que está escuchando todos sus pensamientos. Entonces Kamala pregunta dónde están yendo. El Dr. responde que no puede darle las respuestas tan fácilmente. A dónde están yendo es a donde ella decida ir, por lo que Kamala piensa que entonces este viaje va a ser una sorpresa para ambos. El Dr. Surfer también menciona que él es un reflejo de Kamala, pero ella no sabe quién es realmente. Todo el mundo le está diciendo quién es, pero ella es muchas cosas. El Dr. le pregunta cómo la hace sentir esto. La muchacha responde que se siente asustada. Ella teme convertirse en algo que no es. Ella teme que no la reconozcan por quién es. En ese momento, un perezoso volador aparece y letras en el lenguaje de Krakoa lo rodean. Parece que el perezoso quiere que Kamala lo siga, aunque Kamala se pregunta cómo es que puede leer el lenguaje de Krakoa. El Dr. Surfer responde que no solo lo ha leído, ella lo escribió. Paralelamente, en el laboratorio de Orkis, la Dr. Anitika explica su plan. Orkis no necesita buscar a todos los mutantes. Ellos saben que hay telepatas mutantes que mantienen una red de comunicación entre todos. Solo necesitan infiltrarse en esta red, y los primeros pasos ya han sido dados. El cerebro de Kamala ha sido infiltrado. Cuando ella se conecte a esta red telepática, va a ser como una bomba psíquica. Miss Marvel va a ser la causante de que todos los mutantes mueran. Pero el plan solo va a funcionar si es que Kamala acepta esta intrusión psíquica. La Sentinela Omega pregunta si es que puede resistirse. Pero Anitika menciona que no es posible. Van a aprovechar las inseguridades de Kamala. Van a hacer que esta bomba psíquica tome la forma de alguien en quien confíe. La Sentinela Omega no se muestra muy convencida. Por ende, la Dr. Anitika pretende enseñarle cómo funciona. Karima cae hacia el suelo, retorciéndose de dolor. La Dr. Anitika pudo ingresar a su mente. Al final del día, Karima solo es una Sentinela. Esto lo hizo cuando la Sentinela Omega la amenazó con asesinarla si es que fallaba. Esta demostración es para que Karima sepa que si Anitika muere, ella también va a morir. Van a aprovechar las inseguridades de Miss Marvel. Y es el momento preciso. Se puede ver en su rostro. Miss Marvel le teme a su propio uniforme de los X-Men. Volviendo a la mente de Kamala. Ella y el Dr. Surfer llegan a una memoria del pasado. Cuando Kamala se encontraba con sus amigos de la escuela. Después de mucho tiempo, el profesor los había puesto juntos en un grupo. Kamala no entiende qué hace aquí. Pero esta visión le recuerda que ella ama a sus amigos. El Dr. Surfer menciona que ellos también la aman. Y ese sentimiento nunca va a cambiar sin importar si Kamala es una heroína o no. Entonces Kamala menciona que no se siente cómoda viéndose a sí misma en tercera persona. Y el Dr. Surfer cambia las cosas para que sea más cómodo. Ambos son teletransportados a una sala de cine. Pero en la pantalla Kamala puede observar a alguien que no recuerda. Y antes de que pueda obtener respuestas, una telaraña le quita su comida. El Dr. Surfer explica que el subconsciente de Kamala parece estar bastante enojado. En el mundo real, Bruno se da cuenta de que hay algo malo. Él intenta levantar a Kamala, pero la muchacha no despierta. Bruno revisa a Kamala y se da cuenta de que tiene algo en la cabeza. Regresando a los sueños de Kamala, una araña gigante la ataca. Y Miss Marvel le pide ayuda al Dr. Surfer, quien erradica a la araña de inmediato. Pero advierte de que esta amenaza no se va a detener hasta que Kamala la enfrente directamente. Pronto Steve Rogers aparece, pero este Steve odia a los mutantes. Él piensa que Kamala no puede ser una heroína, porque no está dispuesta a luchar por lo que es justo. Kamala responde que ella lucha por lo que cree que es justo. Seguidamente, la silueta oscura que Kamala vio en el video reaparece. Ella menciona de que estos no son sus enemigos. Los héroes la ven como la competencia. La sombra se presenta como una oportunidad. Si Kamala la sigue, ella puede ser lo que realmente debió ser siempre. La sombra se saca la capucha y revela la identidad verdadera de Kamala. Esta es su mutación. Al mismo tiempo, en los laboratorios de Orkis, la Dra. Nitika espera, cuando de pronto su computadora empieza a propadear. Alguien la ha hackeado. Es Bruno. Nitika empieza a combatir a través de la red en contra de Bruno. A pesar de que esto los ha retrasado un poco, Bruno ha cometido un error. Ella también puede arrastrarlo. Volviendo a los sueños de Kamala, Miss Marvel pensaba que esto no era posible. Ella no tiene un poder mutante. Sus poderes responden que todavía no, pero eso puede cambiar. Kamala tiene un bloqueo mental. Solo debe confiar en sus poderes, pues Kamala siempre ha sido una homo superior, una hija del átomo. Estos poderes son su derecho de nacimiento. Kamala responde que no se siente tan superior, pero según sus poderes, si ella acepta, los X-Men la van a ver como su igual. Van a respetarla, y Kamala será mucho más fuerte. Tendrá verdadero poder. Podría ser una diosa. Kamala se rehúsa. Volviendo con Nitika, la doctora se da cuenta de que Kamala está resistiendo el troyano, pero ya arrastró a Bruno, así que envía drones. Ella da la orden de que le dé en prioridad a todos los estudiantes que estén durmiendo. Pues si Miss Marvel puede combatir en contra del troyano mentalmente, su cuerpo inerte no puede hacer nada. Volviendo con Kamala, sus poderes se enfurecen. Pero Miss Marvel insiste que no se trata de los poderes. Sus poderes no la definen. Lo único que importa es la razón por la cual lucha. Al mismo tiempo, Bruno intenta ayudar a Kamala. Ella debe despertar de inmediato, pues si algo malo sucediera, Bruno no sabe cómo podría resolverlo. En ese instante, el dron llega a la puerta de Kamala. Pero Bruno ya ha pensado en un plan. Le ha puesto una mascarilla y lentes. Cuando el dron la escanea, no puede conectarla con Miss Marvel. Por ahora, el peligro ha pasado. O por lo menos en el mundo real. En los sueños, los poderes de Kamala enfurecen y la atacan. Kamala solo es un fraude. Es una mutante sin mutación. Es momento de que se rinda. Pero Miss Marvel no va a hacerlo. Ella se comunica con el Dr. Surfer y le pide ayuda. Dentro de Kamala, algo empieza a cambiar. Kamala por fin ha comprendido de que es ella quien decide quién es realmente. Todo está en su cabeza. Y ahora Kamala invoca a todos sus personajes de fanfic. Y el combate se resuelve rápidamente. Pues en el mundo real, Kamala despierta. Pero antes de que Bruno y ella puedan conversar y contarse lo que ha sucedido. Algo los ilumina. Un sentinel ha aparecido. Y ha detectado un mutante cercano. Muy bien muchachos, de esta manera termina un capítulo más de Miss Marvel, la nueva mutante. Este es el cómic que está siendo escrito por Xavier Pirsada e Eymann Belani. Y como les dije anteriormente, este cómic realmente no me está llamando tanto la atención. No es un mal cómic, pero siento que no es para mí. Y aquí y allá hay cosas que me molestan. Como por ejemplo, me estás diciendo que la doctora Nitika puede hackear a la sentinela Omega. Ok, sí, claro. ¿También no quiere hackear a Nimrod de paso? Y además todo el tema de los fanfics se me hace muy cringe. Lo lamento. No, no gracias. Wolverine con garras de salchichas? ¿En serio? No, ahí no más. Lo único realmente interesante de este cómic era todo el tema de los problemas de identidad de Kamala y cómo acepta que ahora es una mutante también. Creo que eso es lo único que me ha llamado la atención o me ha interesado de esta historia. Pero bueno, ya se acaba en el próximo número. Ahí vamos a ver a Kamala usando sus poderes reales, que obviamente todos sabemos se van a parecer a los poderes que tienen el MCU. En fin, en mi opinión, este cómic ha sido una C. No es un mal cómic, pero no es la gran cosa. Digamos ustedes qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.